¡Suscríbete al canal! Ay, que asco siento, me van a vomitar. No sé qué voy a hacer cuando mi mamá me pregunte por qué. No sé qué voy a hacer cuando mi mamá me pregunte por qué. Ok. Oye hija, yo ya Díaz te miro bien rara, como que estás demacrada, con muchos síntomas. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que sí, ya Díaz le quería decir, pero pues tenía miedo a su reacción. ¿Cómo que qué reacción? ¿Cómo por qué? Es que la verdad es que sí estoy embarazada. ¿Qué? Sí, quedé embarazada de aquel viejo de los 12 millones, de aquel apestoso. Ay no, qué barbaridad, qué desgraciada. ¿Y tú también? ¿Por qué hiciste eso? Pues yo por querer los ayudar a ustedes también. Ah no, pero eso no se vale. ¿Cómo que los vas a salir con domingo 7? Pues sí, ¿ahora qué quiere que haga? Yo no quería salir embarazada de ese hombre. Pero ahora ni modo. Pues a ver, ¿qué dice tu papá? ¿Ya ves cómo es el de delicado? Pues ya sé, por eso no le quería decir, porque yo no sé cómo va a reaccionar él. Pues yo también, como ustedes también me decían que ese hombre tenía dinero, que tenía 12 millones de dinero. Yo por eso me fui a meter con él. Ah pues sí, pero nosotros también pensamos que era de dinero, no que era de aguacate. Pues sí, ahora yo qué voy a hacer, yo no tengo culpa. Me fui a meter con ese desgraciado porque pensé que tenía dinero. Me salió con su tontero. Ni los 12 millones de aguacates que nos va a dar de perdido. Nada, si no tiene nada, lo único que tiene es el tufo. Ay no, lo peor. Y ahora no sé qué voy a hacer, no sé qué me va a ayudar. Pues mi deber es decirle a tu padre. Ay no, mami, ahorita no le digas. Déjeme ver qué voy a hacer yo, porque si no mi papá me va a pegar o algo así, o me va a mandar para otro lado. Yo no me voy a meter en camisas de once varas. Tú te las arreglas con él o miras lo que haces. Yo me voy. Ay, ahora qué voy a hacer. Pues ellos mismos también me estaban diciendo, métete con ese si tiene dinero. Y ahora con qué no me van a salir, no me van a ayudar. Ay, ahora qué voy a hacer. Porque la verdad es que sí me enamoré de ese apestoso. Porque sí me gustaron sus 12 millones. ¿Dónde estará ese hombre? Y si sabes amar, y si sabes sentir, si tienes corazón, acuérdate de mí. Candú, 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 candú. Soy gallito y tengo escuela. Soy gallito y tengo escuela. Soy gallito y tengo escuela. Y lo que quiera puedo cantar. Y cachos también. Gordo, necesito hablar con vos. ¿Qué pasó, flaca? Necesitamos hablar de nuestra hija. ¿Qué pasó con nuestra hija? Ay, gordo, no sé ni por dónde empezar. La verdad, no sé ni qué decirte. ¿Qué pasó con nuestra hija? Dime ya. ¿Es algo grave o qué? Pues la verdad te digo de una vez. Pues que nuestra hija está embarazada de aquel hombre de los 12 millones. No me digas, ¿y dónde está ella ahorita? Pues no sé, ahí se fue porque yo le dije que se arreglara contigo porque conmigo no sé. Ahorita mismo vamos a buscarla. Vamos. La verdad es que yo venía por verla a ella, porque es que ella a mí me gusta. Y pues por eso venía. Pues mira, estoy hablando aquí con mi hija. Dice que quiere platicar contigo. ¿De veras? Qué bueno sería el hombre más feliz y afortunado de tenerla a usted a mi lado. Yo también. Yo creo que haríamos una buena pareja. Yo tengo una mujer que te chida con usted. Soy capaz de dar hasta la vida. Bueno, ahora ya estamos solos. Dime lo que tenías que decirle. Es que yo soy bien penoso usted. Y me da pena decirle. Dejala timidez. Saca tú lo que traes ahí adentro. Pues que, como le dije al muchacho, usted me gusta a mí. Yo desde el otro día que la vi, me enamoré de usted y pues tenía pena decírselo. Ah, pues yo también, fíjate. Te había echado el ojo ya. Bueno, familia, como ya saben, él me gusta mucho. Así que ya desde hoy somos marido y mujer. Yo no voy a ir con él. Bueno. Pues te lo aplaudo. Buena decisión la que tomaron. Yo se lo dije a mi hija. ¿Sí te gustó? Sí. ¿No hubieras? Sí, amor. Ahora dame algo de los 12 millones. ¿Y cuánto quieres? Bueno, uno. Pero si me quieres dar los dos, mucho mejor. Yo te doy los dos con todo gusto. Pues como quiera, ya es mi esposa, ¿verdad? Ya soy tu esposa. Ok. Entonces, aquí está, mire, ven. Aquí están los 12 millones, mire. ¿Y esto qué es? Son los 12 millones que yo tengo. ¿De estos 12 millones estabas hablando? Sí, 12 millones de aguacate. ¿Y qué pensó usted que era, pues? Pensé que eran 12 millones de dinero, de pisto. No. ¿Qué va a ser cada vez que yo tengo dinero? Mami, me pico. Mami, me pico. ¿Dónde estará esta muchacha? ¿Dónde se habrá escondido esta muchacha? ¿Dónde se habrá metido? Ay, qué barbaridad. ¿Dónde encontraste? Nada, mujer. No sé dónde se fue esta cipota. Qué barbaridad. ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué hacemos? ¿Dónde la vamos a buscar? Ay, Dios mío. ¿Ahora qué voy a hacer? Mi papá me va a matar. Pero también ellos me dijeron a mí. Pero ahora no echan de ver todo eso. Ahora toda la culpa me la están echando a mí. Ay, Dios mío. ¿Ahora qué voy a hacer? Ay, no. No lo puedo creer. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Qué barbaridad. Ya, ahí está, mira. ¿Qué está haciendo? Hija, vengase, vamos para la casa. Vámonos. Ya. ¿Qué está haciendo aquí? Qué barbaridad. Vamos a hablar ahorita. ¿Cómo es eso que usted está embarazada de ese hombre de los 12 millones? Ah, ajá. Dígame, ¿y cómo es que usted está embarazada de ese hombre de los 12 millones? Pues sí, la verdad es que voy a hacerse aquel día que me engañó o que había embarazado de él. Qué barbaridad. Vieja, ahora vamos a tener que ir a entregar esta guirra a ese hombre porque yo no voy a crear hijos de otro. Vamos a dejarlo. Yo no me quiero ir. A mí no me importa. Tenemos que írsela a dejar. ¿Qué decís vos? No, no, si es grosero. ¿Cómo se la vas a ir a dejar? Ella necesita la ayuda de nosotros. Ahí se va a morir de hambre con ese hombre. Ahorita es cuando más los necesita ella. No tenemos que abandonarla, la verdad. No, a mí no me importa. Yo se la voy a ir a entregar a ese hombre. Es más, camine. No, no le pegues a la niña. Es más, a vos también. Bien. 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 Con usted venía a hablar Vengo a entregarle a mi hija ¿Y qué pasó? Ese día que usted los engañó Con los 12 millones Mi hija la dejó embarazada Y aquí vengo a dejársela ¿Cómo así? ¿Usted está embarazada de ayer? Pues Si usted me la viene a dejar a mí Pues yo encantado me quedo con ella ¿Sabes qué viejo? Yo no le quiero dejar a mi hija A Don Crescente Está muy viejo ¿Y por qué? Conmigo no le va a faltar Mi hija está muy bonita ¿Conmigo? Y usted los engañó Pero conmigo a ella no le va a faltar el guineo No le va a faltar la yuca La malanga Sí, pero usted los engañó Diciendo que tenía 12 millones Y la verdad no era así Pues sí, pero Es que la gente estaba equivocada Pensaron que yo tenía 12 millones de pesos Y no Eran 12 millones de aguacates Esa no fue culpa mía Y ella dijo que me quería en ese entonces Y ahora ¿Por qué ya no me quiere? Pues yo no sé si son 12 millones de aguacates O lo que sea Lo que sí sé es que usted me va a mantener a mi hija Y no me la va a dejar aguantar hambre Ya no se preocupen ustedes Yo me encargo de la muchacha A mí me gusta requetear Pues yo no sé cocinar No sé hacer nada No sé barrer No sé hacer nada Lo único que yo sé hacer es planchar Ah, usted puede planchar Con eso es más que suficiente Yo me encargo de sacarle los frijoles a usted De la hornilla Para que usted no se vaya a quemar las manitos tampoco Mire, yo soy hombre De campo, de trabajo Mire, mire Para que vea Yo le voy a meter la leña a usted Adentro Para que no se moje Mire Mire ¿Quiere que le meta la leña? Mire Pues conmigo Ella no va a tener lujo, ¿verdad? Porque soy pobre Pero eso sí va Que no va a aguantar de hambre La tripita se la voy a mantener llena yo Pero de aire Bueno vieja Ya dejamos nuestra hija A este hombre ahora Vámonos Vámonos Cuídenselo yo Bueno Pues quién iba a pensar Que usted Se iba a convertir en mi mujer En mi esposa Porque yo la verdad Siempre estuve enamorado de usted ¿Aquí vive usted? No, yo no vivo aquí Yo le cuido los animalitos A un herculano ¿Y entonces no le vamos a vivir? Pues yo me quedo ahí Un cuartito que él me da ahí ¿Verdad? Allí no podemos quedar Necesito que se bañe más seguido también ¿Que me bañe más seguido? Es que aquí el agua está bien fría Pero está bien No hay problema Un abracito mi amor Vámonos pa' dentro Ay hombre ¿Quién iba a saber Que yo me iba a hacer de usted? Pues mire Aquí es donde duermo yo Aquí vamos a terminar de De hacer el niño O niña ¿Verdad? Está llorita Véngase Ay ¿O qué hice yo para mi interés? Vamos a dormir Bueno vieja Vamos a ir a visitar a mis suegros Entonces para que conozcan a la niña Esta grande y es bonita Vamos Ok vamos Buenas 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 Bienvenido a la familia Bienvenido a la casa Gracias Ay Ay Esa mujer tan bonita de su abuelito Salió bien linda la niña Uy Uy qué bonita de verdad Mire Nosotros le tenemos hasta ropita a la niña Mire Y tenía esta guarrita para usted Para que no se saliera mucho Oh Gracias mami Mire qué bonito este traje ¿Verdad que está bonita? Si Si le va a quedar bonita a la niña Mami ¿A quién cree que se parece? Ah se parece con el papá Se parece Pero en la nuca Ajá yerno ¿Y cómo le salió a la muchacha? Pues muy bien Fíjense Al principio estaba un poco difícil Pero ahora ya Ella aprendió bastante Este Ya sabe tortear muy bien Y ya Entonces ya le hace frijolitos Y huevitos Y le pone almuerzo Cuando va al trabajo Sí Siempre me hace los huevos revueltos Eso es lo que Debe de hacer una muchacha Por eso yo siempre Les aconsejo en la casa Mire Y ahora tienen hasta una hija Muy bonita Muy linda la niña Si Yo le haya parecido a usted Fíjense No Se me hace que se parece con usted Más bien Todos los niños Se parecen con su papá ¿De veras? Si ¿Y en qué parte? Bueno Es lo que nos dicen a nosotros Se parece Pero en la nuca Es la nuca Es la nuca Y yo ¿Cómo me voy a ver la nuca? No hombre Y nunca deja su radito Usted ¿verdad? Nunca Nunca El surradito Siempre lo ando conmigo yo Si se ve Siempre que lo encuentro Siempre anda su radito En el lomo Siempre Este yerno Jodido Vamos a echarnos No hay una radito Y el suegro Que quiere reacción Gordo necesita hablar contigo Gordo Necesita hablar contigo Gordo Gorda Dime No 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 es gordo Es blanca Se la voy a entregar, es más, le voy a pegar No, no, no le pegues a la niña Es más, a vos también